Somos cúmplices los dos Al menos sé que tú, yo que amo Necesito discepción Estar así despierto Es un delirio recorregado Como un espectro residual Yo siempre tomaré mi frío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es un alarma en mis oídos No serás tan cruel No busques más reflejos No serás tan cruel Siempre seré muy profundo No serás No serás tan cruel Subtítulos por Queridos No serás tan cruel No serás tan cruel No tenemos dónde ir Somos como un área de paz Dejártelas sin servidor Religiones sin motivo No más podremos sobrevivir Seas tan cruel No hubies más de lejos Buenas cantantes hoy Siempre seremos promulgó Serás tan cruel No hubies más de lejos Serás tan cruel Serás tan cruel Serás tan cruel Serás tan cruel Siempre seremos promulgó Nosotros Serás tan cruel Serás tan cruel Gracias por ver el video.